Hola Alma, hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Estoy súper nueva tarot hoy. Tengo tu horóscopo para esta semana. Vamos a sacar primero un mensaje del universo para vos. Claridad, Sagitario. Confío que tengo una guía divina que me conduce a la reflexión, al discernimiento. Consigo la claridad para tomar decisiones asertivas y conscientes. Súper despierto mis agis. A full con el tercer, quinto, octavo ojo. O el contractivo, esos chakras. Vamos a ver ahora un mensaje de la calla. Seré sostenido para vos. Creer. No aprovechas tú aquí y ahora todo transcurre muy rápido para Sagitario siempre. Exiges tu cuerpo. Desobedeces tu corazón. Descrees de ti mismo. Se te pide tiempo de reposo y soledad para reconectar con tu alma. Cuando tú creas en ti a las grandes cosas. A creer que estás en el plan divino y que cada paso que das está divinamente guiado para vos. Una conexión espiritual muy fuerte, Sagi, para esta semana. Vamos a ver tus vibras. Contarot, Pollo Zen, lo simple y ordinario. La transformación, el cambio. El agotamiento. Acá está la sobreexigencia que decía la calla. Y los condicionamientos. ¿Cuánto fueron tu lectura, Sagi? Tu elemento lo tenés a pleno. Habla mucho sobre empezar a disfrutar pequeños momentos o situaciones que te da la vida. Y empezar a buscar ese equilibrio. No solo con tu mente, con lo físico, con lo tangible. Sino también con lo espiritual. Conectando con esa línea espiritual. Y, bueno, transformadora de alma, mente y espíritu. Estás en esta etapa de evolución que vas a ser muy pronto presente en tu vida. Con mucha claridad. Con esa intuición afinada, Sagi. Así que, a por todo, esta semana, recontra conectado. Vamos a ver ahora las energías de tu persona especial. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa. Y que hará. Voy a usar este deck. Es el cabalístico. Y voy a desplegar con Rider White. Con ilustración de más. Está ahí volando esa. Antes de empezar, voy a sacar los signos involucrados en nuestra lectura, Sagi. Vamos a ver. Conectá con ese mensaje del tarot. Que se dejó a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Sagi, gracias por todos los mensajes y el apoyo que le das a mis redes. Te invito a que me sigas en Instagram. Súpernova y en bajo tarot. Y en Facebook, Súpernova, tarot. Mi fanpage que está a full. Gracias, bueno, a todas las redes. Vamos a ver los signos. Sino de Acuario. Virgo. Pisces. Géminis. Escorpio. Esos serían los signos sol, lunas y nantes de Venus. Bien ahí. Vamos ahora a seguir con tu lectura. ¿Qué siente tu persona especial? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bien. Bien. Masají. Masají también. Tauro, Libra. Otros signos fuertemente involucrados. Siente. Piensa. Persona está muy anclada en el pasado. Sí, es como que no puede trascender, que ahora hay otra energía. Cuando dos personas toman distancia, ahí se genera un corte, un quiebre. Que imposible sanar al 100. Se puede generar otra energía, otro camino. Están en otra energía en este momento. Toda esa persona le gustaría poder ponerse en contacto con vos. Sacar dos cajitas. Bueno, ya salieron dos. Sí. Está en una etapa de extrañar mucho y acordarse del no bueno. Digamos, podría ser. Sí. Y son etapas del duelo. Si es que estás pasando por uno. En el caso de que sea una pareja, probablemente tengan ahora momentos donde cada uno se fija más en lo suyo. Y, bueno, no hay mucha comprensión. Pero no se ven quiebres, sino más que nada situaciones que probablemente esta semana puedan sortear de una manera muy favorable. Si es una persona que está en tu pasado, Sagi, mentalmente te tiene presentísimo ahí. Súper presente y probablemente sea, bueno, ambiguo en cuanto a lo que piensa. Porque puede ser que por momentos se acuerde de lo lindo, por momentos de lo malo y, bueno, todo así. Y es algo como todo está súper claro. ¿Sí? Así que, bueno, Sagi, termina mi energía. Si querés una lectura privada, como esta u otras más y servicios holísticos, país info, en el WhatsApp que está en pantalla. O, bueno, lo podrás también en la descripción del canal, del video y en todas mis redes sociales. Vamos a ver ahora el mensaje de Los Ángeles para hoy, para Sagi. Reconciliación. Alma gemela. Abra su mente. Flipteo. Tremendo. Carta te salieron, Sagi. Quedan ahí para vos. Vamos a ver ahora. Canalización. Palabras del corazón. Discripción especial. Quisiera decirte que te extraño. Sueño, sueño con vos todas las noches. Sueño con vos todas las noches. Quisiera decirte lo que siento. Quisiera que me creas, digo, la verdad. Tremenda canalización, Sagi. Bueno, hasta acá llegó la lectura. Gracias por todo el apoyo que me dan las redes. Toda la semana vas a tener tu video, Sagi. Así que, si todavía no te suscribiste a mi canal acá en YouTube, hazlo ahora. Activar la campanita de notificaciones. Compartir este video a tus amigos o amigas. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Te mando un beso grande, Sagi. Y nos vemos la semana que viene.